Mi nombre es Beatriz Pascual, el nombre del pincho es solomillo de potro, bosque y naturaleza albiazul. La inspiración, básicamente estamos en Valdegovía, rodeados de montañas y trabajamos con productores locales. Y la sal es súper importante en nuestra zona. Hemos querido representar un poco todo en un plato. Jugando un poco con el efecto sorpresa, la sal un poco transformada, solomillo de potro, porque trabajamos con productores locales y queremos destacar un poquito nuestra carne local. La naturaleza y el bosque, porque estamos rodeados de montañas y queremos representar también esa parte. Hemos puesto, como no, también patata de Valdegovía, obviamente. Hemos querido dar un toque primaveral y utilizar también unos colores albiazules. Y esa es un poco la representación que hemos querido mostraros a todos con mucho cariño desde el valle de Valdegovía. Pintz lo vais a poder encontrar en Espejo, La Cabaña, un local con 40 años de trayectoria profesional. Vais a poder disfrutar todos los fines de semana de julio y con mucho gusto estaremos aquí esperándoos. Os invitamos a venir y a tomar una por nuestros bares. Pintz lo Valdegovía Gracias.